A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero ay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita ya no duermas Despierta de ese sueño seditor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita Ya no duermas Despierta de ese sueño seditor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Música 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 Música